Bien amigos aquí JovaCorp con un video para el juego Immortals Phoenix Rising Estamos aquí para hacer el logro llamado Es un pájaro Este logro consiste en ejecutar un combo de 25 impactos en el aire Para este logro podemos coger cualquier área Lo más importante para que se le haga un poco más fácil Yo entiendo que viene siendo, vamos a escoger esta armadura Que viene siendo el peto del buitre tormentoso Como podemos ver ya una vez usted suba las armaduras de nivel Se desbloquea una segunda habilidad Y nuestra segunda habilidad como pueden ver en la pantalla Dice extra 3 de combo, de 3 al medidor del combo al impactar en el aire Que significa que una vez nosotros estemos impactando a una criatura voladora Se va a sumar 3 al combo, esto nos va a ayudar muchísimo para hacer nuestro logro Otra de las cosas que vamos a necesitar viene siendo esta habilidad Que viene siendo de los poderes divinos, viene siendo exactamente esta Que se llama el salto de Heracles Entonces como pueden ver podemos acercarnos a los enemigos Lo que vamos a hacer es cuando vayamos cayendo Vamos otra vez a acercarnos a él consecutivamente hasta completar los 25 golpes Yo estoy ahora mismo, les voy a mostrar rapidito en que área es que yo estoy Yo estoy aquí en guarida de la guerra, específicamente en esta área Y en esta área es que voy a intentar hacerlo con este animal volador Es bastante grande, por eso lo trato de hacer aquí Para tratar, voy a intentar, espero yo no matarlo antes de los 25 impactos Vamos a esperar que él nos vea Una vez nos vea Vamos a tratar de De acercarnos Y vamos a empezar Vamos a intentar así, de esta manera Van a seguir intentando, intentando Y de esa manera se desbloquea el logro Como pueden ver, hizo un combo de 76 No necesariamente lo hice todos en el aire, ya que caí Pero ahí tienen una idea de cómo es que se desbloquea Una vez usted haga el logro Puede cambiarse la armadura como usted lo prefiera Y sigue su juego Como siempre, espero el video haya sido de mucha ayuda para ustedes Y siempre les recuerdo suscribirse al canal para poder obtener todos los logros y guías De sus juegos favoritos Hasta la próxima mi gente Gracias por ver el video